Entonces, ¿qué tienen que saber de las miopatías inflamatorias? Las miopatías inflamatorias, su mismo nombre dice, miopatías, miomúsculo. El músculo está afectado por un proceso inflamatorio y acá también por un proceso autoinmune. Va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Ya saben que en reumatología siempre hay reacción antígeno-anticuerpo que le gusta atacar por confusión diferentes estructuras. En artritis reumatoide le gusta atacar todo lo que son articulaciones. En lupus da manifestaciones más sistémicas. En esclerodermia que ya vamos a ver igual probablemente con el paso de las clases van a ver que en esclerodermia lo que hace es un compromiso de piel, ataca la piel, fibrosa la piel. Y en miopatías le gusta el músculo, pues, ¿no? Reacción antígeno-anticuerpo que va a producir una inflamación, un daño a nivel del músculo. Entonces, estas miopatías inflamatorias son un grupo de heterogéneos de enfermedades sistémicas autoinmunes, autoinmunes porque va a haber anticuerpos de evolución crónica caracterizadas por inflamación y lo característico es debilidad muscular. Lo que sí les voy a decir acá es que lo que les, como siempre les repito a mi grupo, lo que les enseño es lo típico, lo que tienen que saber, lo común, ¿ya? Porque hay cosas bien atípicas. A veces tenemos miopatías que no tienen debilidad muscular y eso, pero eso ya es otra cosa y eso ya es más de especialista, ¿ya? Entonces, pero en general tienen debilidad muscular, ¿ya? Hay inflamación y va a haber debilidad muscular principalmente dependiendo del tipo de miopatía que tengas, puede ser proximal o distal. Entonces, las miopatías inflamatorias, las principales son estas, polimiocitis, dermatomiocitis, la miopatía de la miocitis por cuerpos de inclusión y la necrotizante autoinmune. Todas ellas se van a caracterizar por debilidad muscular, por pérdida de la fuerza y el diagnóstico se hace en base al cuadro clínico, a la combinación de exámenes de laboratorio, como hemos visto en el caso clínico, la electromiografía, que era lo que les he enseñado, ese examen con agujas que hace el neurólogo y que me habla, el neurólogo me manda una respuesta diciendo que sí, que el músculo está afectado y la biopsia, es prácticamente lo patognomónico lo que te hace el diagnóstico. Todas las enfermedades autoinmunes no son tan prevalentes, no tienen tanta incidencia, son raras, más o menos miren la prevalencia, son 33 casos por 100.000 habitantes y para mala suerte de las mujeres, la mayoría siempre afecta a mujeres, salvo, salvo las espondilartritis eronegativas, ya saben espondilitis anquilosante, que es la única que bueno, por fin a ellos les da a los hombres, pero de ahí en el resto, todas es siempre mujeres. Y las relaciones varían, en lupus, acuérdense, es 10 a 1, más o menos, relación mujer-varón, o sea, 10 mujeres por un varón, en artritis reumatoide, 2 a 3 mujeres por un varón, y acá en las miopatías, 2 a 1, dos mujeres por un varón, excepto en la miocitis por cuerpos de inclusión, que es la miopatía la única que es más prevalente en varones. La raza sí tiene que ver un poco, se ha asociado que la raza negra puede hacer mayor cuadros de miopatías, puede tener mayor prevalencia de miopatías respecto a la blanca. Y en cuanto a polimiocitis y dermatomiocitis, que son las dos miopatías más importantes y que ustedes tienen que aprender, sí tiene distintos picos de edad. Polimiocitis es mayor a 40 años y una dermatomiocitis tiene dos picos. Lamentablemente la dermatomiocitis les da población pediátrica. Tenemos niños de 5 a 15 años que es uno de los grandes focos de dermatomiocitis y otro en los adultos mayores, ya desde 45 a 64 años, ni tan mayores. Ahora, ¿en qué se va a diferenciar una polimiocitis y una dermatomiocitis? Su nombre dice polimiocitis, afectación solamente de músculo, en cambio de dermatomiocitis hace una afectación de músculo y aparte lesiones cutáneas. La polimiocitis no tiene lesiones cutáneas. La que tiene lesiones cutáneas y todo lo que hemos visto en las fotitos es la dermatomiocitis. Ahora, mientras sea mayor la presentación de estas miopatías, es que se asocia a malignidad, o sea, es la que se asocia a cáncer. Si un paciente, no sé, a los 60 años, tú le diagnosticas una dermatomiocitis o una polimiocitis, tienes que buscar una neoplasia que esté escondida, que esté oculta. De todas las enfermedades autoinmunes que tenemos, la que más se asocia a cáncer es esta, ¿ya? Y dentro de poli y dermato, la dermatomiocitis, la que ves dermatomiocitis, busca cáncer. En niñitos, ves dermatomiocitis por el pico de edad, busca un cáncer escondido, una neoplasia. Y, bueno, la sobrevida, felizmente, que ha cambiado con los tratamientos. En cuanto a la etopatogenia, siempre factores genéticos. Acuérdense que tenemos, tienes genes, los famosos HLA, que siempre les digo que no tienen que grabarlo. No es importante que los memoricen, pero tienen que saber que hay un componente genético. No a cualquiera le da una enfermedad autoinmune. Tiene que tener genes para eso. Ahora, no se hereda. No es que si yo tengo una dermatomiocitis o una polimiocitis, mi hijo va a tener. No, son genes que pasan. Y no solamente, como no solamente es el factor genético, sino tiene que haber otros factores que confluyan al mismo tiempo. No todos desarrollan una enfermedad. Pero sí hay varios genes involucrados, tanto en lupus, en artritis, tienen genes específicos. Tiene que haber un factor ambiental que por ahí estimule dentro de las miopatías inflamatorias, las infecciones, igual que en lupus, ¿no? Igual que en lupus que habíamos visto infecciones. Y dentro de las infecciones tenemos estafilococoaureus, toxoplasma gondii, borrelia, toxaqui, parvovirus. Y otro factor importante como el lupus, la radiación UV. Se ha visto, hay estadísticas en las cuales se ve que en los países que tienen mayor radiación UV, o sea, a mayor radiación UV, tienen cortes más grandes de pacientes con miopatías inflamatorias. Entonces, hay un mapita, por ejemplo, que en México, que está como que al centro del mapa, del mapa mundi, es uno de los países que tiene mayor prevalencia. Los que están a los extremos, los países extremos, casi para los polos, tienen menor cantidad de casos con miopatías inflamatorias. Hay agentes no infecciosos que también favorecen a que pueda ocurrir una miopatía. En forma, qué sé, un poco graciosa, o bueno, paradójica, los corticoides, que es el tratamiento que damos para las miopatías inflamatorias, pueden producir una miopatía, o sea, una debilidad, una pérdida de fuerza muscular por corticoides. ¿Cómo sabemos que es por el corticoide? Lamentablemente no hay forma de biopsiar, no hay forma. Lo único que se hace cuando atribuimos que algo es producido por un fármaco es retirar el fármaco. Si después de quitar el corticoide tu paciente mejora, es que fue por el corticoide. Acá no hay que una biopsia o algo que te va a ayudar a saber que esa miopatía fue por el corticoide. Se ha visto que estatinas se asocian a miopatías, la cloroquina también, y acá vacunas, lo que mencionábamos en el caso, por ejemplo, la vacuna del tétano, de hepatitis B, difteria, en general, también se ha asociado a miopatías. Los agentes, como por ejemplo, los implantes de mama, de silicona, también pueden producir miopatía. Yo tenía una paciente que se puso un implante de glúteos y empezó a desarrollar una miopatía asociada a los implantes. La enfermedad de injerto contra huésped, la exposición al sílice, puede producir también miopatías. Entonces, este es un gráfico más o menos del mecanismo, cómo ocurre. Hemos dicho que tienen que confluir, para que ocurra la enfermedad autoinmune, tienen que estar varios factores al mismo tiempo. No es como que solo uno, no es que porque yo tengo el gen voy a hacer la enfermedad. No, tienen que estar al mismo tiempo o por ahí así concomitantemente todos los factores susceptibles. Entonces, tenemos los genes, los que hemos visto, los famosos HLA, que hay diferentes tipos de HLA, tenemos de R2, de R4, pero en general HLA. Factores ambientales, imagínense, puede ser la radiación UV, podría ser un agente infeccioso, como por ejemplo vemos acá. Y lo que hacen es, todos confluyen y generan esta reacción antígeno-anticuerpo que va a venir a través del sistema inmune, a los nódulos linfáticos, y viaja, ¿no? Aquí están mis anticuerpos, viaja por la circulación y tiene una predisposición por irse al músculo. ¿Por qué se va? No se sabe, no hay algo como que uno diga, ay sí, a veces me preguntan, ¿no? ¿Y por qué coge justo esa articulación? No lo sabemos. Los datos, muchas de las enfermedades autoinmunes que tenemos son epidemiológicos. Sabemos, por ejemplo, que la artritis afecta la segunda metacarpofalángica porque así se ha estudiado. ¿Pero por qué le gusta ese ajuste a esa articulación? No se sabe. Ahora, acá estas reacciones antígeno-anticuerpos van al músculo y esto es lo que yo les hablaba. Tienen la fibra muscular, tenemos la reacción. Estos son todas las citoquinas porque hay una cascada inflamatoria que ocurre, tenemos las células dendríticas, tenemos las células TSD-8, TSD-4, las células STB, los macrófagos, los anticuerpos y citoquinas. Cuando esta reacción antígeno-anticuerpo, toda la cascada inflamatoria, se coloca alrededor de la fibra muscular, entonces se hace la biopsia y tú diagnosticas una poliniositis. Pero cuando se localizan alrededor del vaso sanguíneo, que lo vamos a ver más adelante, perivascular, perifascicular, perivicial, tú estás hablando de una dermatomiositis. Es el patrón donde prácticamente le gusta colocarse a estas reacciones. Acá tenemos una imagen mucho más esquemática de la poliniositis y la dermatomiositis. Esto de acá, como habíamos dicho, si se dan cuenta, estas son las fibras musculares, todo esto de que es el fascículo, la fibra muscular. En poliniositis, ¿cómo va a ocurrir? Por estas mismas reacciones que hemos dicho, antígeno-anticuerpo, voy a tener fibras que se han necrosado. Estas de acá, por ejemplo, fibras necrosadas. Y va a haber un predominio de los linfocitos TCD8. Miren acá, tenemos TCD4, TCD8, pero está dentro de la misma fibra muscular. Se colocan estos linfocitos TCD8 en la misma fibra muscular. Entonces, voy a encontrar en una biopsia un infiltrado inflamatorio compuesto principalmente por linfocitos TCD8, por macrófagos, pero de distribución dentro del fascículo o endomicial. Dentro del mismo fascículo o endomicial. A diferencia de la dermatomiositis. Miren la dermatomiositis. De igual manera, tenemos el fascículo, tenemos las fibras musculares, hay fibras necróticas, pero acá lo que prima son los linfocitos TCD4. ¿Qué se van a colocar? Voy a tener un infiltrado mononuclear de linfocitos TCD4 de distribución perivascular alrededor del vaso, perifascicular y perimicial. Esos son los términos, por eso en la biopsia, como habían visto en el caso clínico que les he puesto, y la biopsia del hospital Oaisa, ahí te describe tal cual, ¿no? Es un infiltrado inflamatorio. Muchas veces cuando ya hacen más estudios, ven si es TCD4, TCD8. Pero sí me habla de cómo es el patrón, que está alrededor del vaso sanguíneo perivascular, está perifascicular o perivicial de las fibras atrónicas. Y esto de acá me está diciendo que es una biopsia probablemente de una dermatomiositis. Y por último, aunque esta probablemente no es tan importante que lo aprendan ustedes, es raro, ya, o sea, no es tan... Pero igual les quiero mencionar que tenemos las miocitis por cuerpos de inclusión. Esta miocitis por cuerpos de inclusión es la que hemos dicho varones, es una miopatía un poco atípica, es asimétrica, que ya vamos a ver, la poli y la dermatomiositis son simétricas. Y en la biopsia lo que van a ver estas famosas vacuolas autofágicas y un precursor beta-amiloide que va a estar dentro de la fibra, que eso es característico. Entonces, vacuolas autofágicos y el precursor beta-amiloide, que es típico de la miocitis por cuerpos de inclusión. La clasificación de estas miopatías, en el año 75, Bohan y Peter clasificó a las miocitis en cinco grupos. La polimiocitis, dermatomiocitis, la polidermato asociada al cáncer, la polisitis y dermatomiocitis juvenil, y la asociada a enfermedades difusas del tejido conectivo. El diagnóstico, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico clínico, ya acuérdense, hemos dicho primero, si es una dérmato, tienes que ver las lesiones cutáneas de las que hemos estado hablando. Y la biopsia de músculo es importante. La parte del laboratorio, las enzimas hepáticas, tenemos TGO, TGP, SPK, y la otra enzima hepática muy importante es la aldolasa. La aldolasa juega un rol muy importante acá, porque es una de las que, cuando hay una miopatía, es como que más específica, y sí se debería elevar. Y la parte de la electromiografía y la biopsia. Con eso uno hace el diagnóstico. Entonces, en la parte clínica, miren, acá esta es una tablita que siempre me gusta porque me parece muy práctica. Vamos a, ya está. Me parece muy práctica en donde podemos diferenciar la dermatomiocitis, la polimiocitis, la miocitis necrotizante autoinmune, y la miocitis por cuerpos de inclusión. Ya les he dicho, ¿cuál es la diferencia entre una poli y una dérmate? Las lesiones cutáneas. La dermatomiocitis tiene lesiones cutáneas, la polimiocitis no las va a tener, hay pérdida de fuerza, pero sin lesiones cutáneas. ¿Cómo es la disminución de la fuerza? Es una debilidad muscular de tipo proximal, lo que pierde en la fuerza, o sea, en estos, en brazos. Por eso, cuando tú le dices, señora, puede levantar la taza, o sea, si tú le dices, levante su taza, se va a cansar, porque lo que eleva para tú levantar la taza es esta zona. Señora, puede peinarse, tampoco va a poder peinarse, porque la fuerza la tiene disminuida en esta zona, entonces el paciente no logra elevar el brazo. ¿Qué otra cosa no puede hacer tu paciente? Subir escaleras, debilidad muscular proximal. Para subir escaleras, tú necesitas usar los cuadríceps, y los cuadríceps, al subir escaleras, obviamente va a haber cierta limitación con la parte de ese músculo, y eso te habla de una debilidad de tipo proximal y es simétrica. Son los dos, dos brazos, dos piernas, ¿ya? A excepción de la miocitis por cuerpos de inclusión, que en esta de acá, generalmente da un compromiso, es la excepción a la regla. La miocitis por cuerpos de inclusión es distal. Acá, bueno, puede ser un compromiso proximal, pero también puede haber una debilidad distal. En cuadríceps, en general, la cabeza del paciente puede estar como caída y da cierta debilidad de los músculos de la cara. ¿En quiénes se presenta? En varones mayores de 50 años. Varones, acá sí es varones. Y es asimétrica. Estas sí, estas dos acuérdense simétricas, la miocitis por cuerpos de inclusión es asimétrica. La elevación de la creatinine de los niveles de CPK, eso sí, están altos en general, dermatopoli, más de 50 veces el valor normal, pueden estar. En cambio, la miocitis por cuerpos de inclusión, 10 veces el valor normal. La electromiografía, todos deben dar un patrón miopático, ¿no? Que era lo que les mencionaba, algunas fibras activas, otras crónicas. La biopsia de músculo en dermatomiocitis, hemos dicho que es perivascular, perimicial, perifasicular, a predomine de CD4. En cambio, la polimiocitis generalmente está alrededor de todo el fascículo y prima en la CD8. Y en la miocitis por cuerpos de inclusión, las famosas vacuelas autofágicas y el depósito de beta-amiloide, que es lo típico. Anticuerpos, los anticuerpos más importantes sí son estos, ¿ya? En dermatomiocitis, el importante es este, el famoso MI2. Este es raro, ya, este es bien raro, el MDA, la verdad no, en el hospital ni lo tenemos, ¿ya? El más importante de todos es el MI2. Y acá, en polimiocitis, es el HO1, que es un anticuerpo que también está presente en el síndrome antisintetasa, ya que vamos a ver igual más adelante el síndrome antisintetasa. ¿Qué sería lo ideal en un país en donde tuviéramos muchos recursos? Que en un paciente que tiene una miopatía inflamatoria, por ejemplo, yo le he hecho una electromiografía, ¿no? Le he picado varios puntos. Normalmente, la electromiografía te orienta en dónde tiene mayor pérdida de fuerza. Por ejemplo, si le hacen en brazos y piernas, te puede decir, bueno, en las piernas, en la zona como cerca del cuadríceps, tiene mayor pérdida de fuerza. Lo ideal sería en ese paciente hacerle una resonancia magnética y la resonancia magnética del músculo te va a captar la zona que está más inflamada y tú en esa zona deberías hacer la biopsia. Pero una resonancia magnética está a 500 soles. Entonces, en el OISA no tenemos, por ejemplo, resonador. Entonces, prácticamente lo que hacemos es de la electromiografía tratamos de hacer una biopsia cerca o contiguo a donde la electromiografía te indica que hay mayor pérdida de músculo, mayor pérdida o mayor inflamación del músculo. Obviamente, no tienes que hacer en la zona que has picado con la aguja porque esa zona ya está lesionada. Entonces, lo ideal, acuérdense de la resonancia magnética. Que no lo hagamos no implica que no lo sepamos. ¿Qué manifestaciones específicas tenemos en las miopatías inflamatorias? Ya lo que ustedes nos han venido diciendo, miren, este es el famoso eritemen heliotrópico que es bien característico, es como que yo hubiera agarrado un, ¿cómo se llaman estos? No me acuerdo. Sombra, una sombra para los ojos en las mujeres y lo que se hace es que se pinta de rojo, ¿no? Se pinta de rojo o eritemato violáceo acá y ese es el eritemen heliotropo. Así se escribe, eritemen heliotropo. Acá, de igual manera, miren, estas lesiones eritematodescomativas a nivel de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales y esto de acá son las famosas pápulas de gotro, ¿no? Tenemos el signo de gotro y tenemos las pápulas de gotro. Tenemos el signo de la ve del cuello, por ejemplo, este es el signo de la ve del cuello, también puedes tener un eritema a nivel de la cara, ¿no? Como que un rash a nivel de la cara, pero acá, por ejemplo, pasa los surcos, ¿no? Pasa el surco nasogeliano, o sea, porque lo alejaría de lupus, pero en general siempre hay que hacer los diagnósticos diferenciales. Lo otro tenemos, miren, estas cutículas que se ponen engrosadas, rojas, eritematosas y acá tenemos las manos de mecánico. Si logran ver esta zona, miren, están como unas fisuras, unas grietas a nivel de esta zona de las manos, que es otra lesión, otro algo patognomónico de la dermatomiositis. Lo que les decía era que hay de las miopatías aninflamatorias, hay un alto riesgo de cáncer, ¿ya? En todas las miopatías inflamatorias. La dermatomiositis es aún más. Durante los primeros tres a cinco años, tras el inicio de una dermatomiositis, tienes que buscar cáncer. Busca cáncer al inicio, al inicio del diagnóstico, dentro de los tres a cinco primeros años, debes sí o sí buscar una neoplasia. De 100 pacientes con dermatomiositis, 32 pueden tener, o sea, un tercio de ellos puede tener una neoplasia ahí que está oculta. ¿De qué órganos o qué tipo de neoplasia? O sea, de no carcinomas, de ovario, de mama, de pulmón, de colon, el melanoma, o un linfoma no hotbit, o una neoplasia nasoparíngica. Entonces, sí es importante hacer un estudio anual durante los primeros tres años, ¿ya? Acuérdense que derma te hemos dicho que también da niños de cinco y quince años, así que de igual manera tienes que hacer la búsqueda de la neoplasia oculta, en ovario, mama, en pulmón, en colon, en melanoma. La miocitis por cuerpos de inclusión, que era los que les estaba conversando, es la excepción a la regla, es en pacientes varones, mayores, de 50 años, es asimétrica, y lo otro que da tanto una debilidad de la fuerza proximal, así como también de distancia. En quienes yo empiezo a sospechar, a veces esto, en pacientes que no me responden a la terapia estándar, ¿ya? Cuando una polimiocitis de repente no está respondiendo a un tratamiento estándar, tengo que pensar en una miocitis por cuerpos de inclusión. El síndrome antisintetasa, este de acá también es bien importante que lo sepan, lo van a escuchar. El síndrome antisintetasa, es un síndrome, en reumatología van a ver que utilizamos bastante terminología como que hacemos síndromes, hacemos escorpos, hacemos escalas. Este síndrome lo que han hecho es a veces un poco ponerle nombre a una constelación de varios signos y síntomas y decir ya esto de acá lo voy a llamar el síndrome antisintetasa porque tiene también un anticuerpo que se llama anticuerpo antisintetasa. Entonces, hasta un 30% de los pacientes que tienen polimiocitis o dermatomiocitis desarrollan una constelación de hallazgos clínicos conocidos como el famoso síndrome antisintetasa. ¿Y en qué consisten estos síntomas? Sí o sí, lo que tiene que haber es el compromiso del pulmón. Si no hay compromiso del pulmón, no es un síndrome antisintetasa. Primero, tiene que tener la miopatía, o sea, la debilidad muscular proximal. Luego de la debilidad muscular, tiene que tener el compromiso del pulmón. Y luego hay otros síntomas que pueden estar agregados como las manos de mecánico, la artritis, la fiebre. Estos de acá son los criterios que nosotros manejamos para, los criterios propuestos para ver una miocitis por cuerpos de inclusión. Y acá te pone el anticuerpo así sintetasa que tiene que estar presente. Y la evidencia, obviamente, de que tengo una miopatía y hemos dicho que las miopatías se demuestran no solamente por la parte clínica, por la debilidad muscular proximal, sino que la CPQ esté elevada, la biopsia, el electromiofrío, inclusive la resonancia magnética, pero tiene que haber el compromiso mayor, la pérdida de la fuerza. Y acá, perdón, antes que me olvide, la alteración del pulmón. Este significa enfermedad pulmonar intersticial, un EPIT que tenga y a veces con el compromiso articular. El criterio menor le pone manos de mecánico, fiebre y el fenómeno de reino. Entonces, como algo importante tiene que haber el compromiso del pulmón para que tú hables de un síndrome antisintitasa. Esto no es para marearlos, pero miren, la verdad, hay un montón de anticuerpos que manejamos en reumatología. Todos estos que ven acá son los anticuerpos de miopatías inflamatorias. No los van a memorizar, solamente de acá lo importante es que aprendan en SI2, que es este, el JO1 y el MI2. Ya, JO1 y MI2. El JO1 era el que les decía acá, si logran ver, son anticuerpos RNA sintetasa, por eso vienen del síndrome antisintetasa. El anti-JO1 es un anticuerpo de polimiocitis y también del síndrome antisintetasa que te orientaría que hay un síndrome antisintetasa si está positivo. El MI2 es el anticuerpo principal de la dermatomiocitis. Hasta su nombre dice dermatomiocitis. Ya, entonces, MI2 es importante, pero sí tienen que saber, miren, toda la cantidad de anticuerpos que tenemos, un montón. Hay muchos que acá no los hacemos en Perú, este, en MDA, en general, es uno de los que se asocian más a neoplasias, etcétera. Los importantes, acuérdense, JO1 y MI2. Este es el MI2 que les decía, el anticuerpo de dermatomiocitis, ¿ya? Acá tenemos las lesiones cutáneas, el signo del B, ah, el signo del chal, que es otro signo que se pone rojo toda esta zona porque es como un chal, como si te envolvieras en un chal y está rojo eritematoso, así como también el crecimiento de la parte de cutículas. Este de acá es la afectación o la asociación con el síndrome antisintetasa que he dicho que tiene que afectar necesariamente pulmón, tenemos artritis, manos de mecánico, fiebre, obviamente que en un paciente que tiene una miopatía inflamatoria, ¿no? Que tiene una enfermedad de músculo, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, ¿cuál es el tratamiento de las miopatías inflamatorias? El tratamiento es de todas las autoinmunes, siempre van a saber que los reumatólogos damos corticoides, ¿no? Eso ya creo que todos lo tienen claro, ya saben. Se empieza dependiendo del grado de compromiso de la pérdida de la fuerza muscular. Si yo tengo un paciente que la fuerza muscular está demasiado comprometida que el paciente de repente tiene una pérdida de la fuerza que está en 1 sobre 5 que solamente mueve esto, lo más probable es que yo tenga que ser agresivo en mi tratamiento porque si no, así como hace, como no va a permitir mover la musculatura de los brazos, tampoco los músculos, por ejemplo, respiratorios se van a paralizar y el paciente puede morir, tiene que ir a ventilador mecánico para que los músculos respiratorios sigan funcionando. Entonces, si es grave cuando ya tengo una pérdida de la fuerza de 1 sobre 5, porque ya ese paciente probablemente es altamente probable que deje de respirar o la otra es que la lengua, por ejemplo, también pierde el tono y se va para atrás y le tenemos que poner un tubo de mayo para que el paciente siga respirando porque si no, obviamente puede cerrar la glotis y el paciente también se muere. El tratamiento, entonces ahí lo que se opta si tengo que ser agresivo se ponen pulsos de metilprenisolona que son 3 días seguidos, por ejemplo, ahora que estamos jueves, le ponemos jueves, viernes y sábado 3 pulsos de metil de 1 gramo y luego continuamos con prednisona a 1 miligramo por kilo si es severo, o sea que si yo peso 60 a mi paciente le voy a poner 60 miligramos de prednisona, si yo peso 50 le pondría 50 miligramos de prednisona al paciente. El corticoide tienen que entender que funciona como si fuera, siempre pongo el ejemplo de que yo estoy en un incendio, si yo estoy en un incendio necesito inmediatamente agua, el corticoide es eso, es actúa inmediato, actúa rápido, actúa en ese momento, las dosis van a depender, imagínense, es como que tengo un incendio y yo estoy usando una jarrita, sería como dosis bajas de corticoide, ya uso un balde, dosis medias y ya los pulsos de metil prednisolón es como que ya tuviera una manguera que estoy prácticamente tratando de apagar el incendio. Entonces, uno da proporcional a la afectación que está haciendo el paciente, los tratamientos son individualizados, lo malo de los corticoides es que tienen muchos eventos adversos y lo ideal es que yo lo dé por cortos tiempos, o sea, que no tenga dosis tan altas por largo tiempo porque el corticoide me va a producir hipertensión, diabetes, necrosis vascular de las cabezas femorales, osteoporosis, me hace pushing, etcétera, por decir, uno de los tantas complicaciones que tiene el corticoide. Entonces, lo ideal es usar el menor tiempo posible y en la menor cantidad posible para controlar la enfermedad. Por eso, luego de que uno da corticoides, inmediatamente se debe dar los famosos que llaman los ahorradores de corticoide, lo llaman en forma grosera, lo conocemos como los D-MARS, los fármacos, fármacos modificadores de la enfermedad, o D-MARS en inglés. Y para las miopatías inflamatorias, el importante de todos es metrotexate. De cabeza, metrotexate, lo que hace es contrarrestar el efecto de estas enfermedades autoinmunes. Y como segunda opción tenemos a satioprina, que es este otro fármaco, son inmunosupresores. Ellos sí van a producir que bajen las defensas un poco, pero no actúan inmediatamente. Si yo empiezo el metrotexate o empiezo la satioprina, mi respuesta probablemente la voy a ver a dos meses. Por eso, mientras tanto, estoy dando el corticoide para ir contrarrestando todo el proceso autoinmune y toda la cascada inflamatoria. Cuando el paciente no responde a metrotexate o a satioprina, recién opto por otras terapias como micofenol átomo fetilo, que son otros inmunosupresores, ciclosporina, tacrolimus, cicloposfamida, rituximab, o inclusive estos son ya terapia biológica o los famosos anti-TNF. Y lamentablemente la miocitis por cuerpos de inclusión, si en verdad tuviera esa enfermedad, el tratamiento, así como doy corticoides, acá se da metrotexate, pero si tu paciente ya no responde, la verdad estos medicamentos no ayudan mucho y prácticamente lo que se hace es tratar de buscar enrolar algún paciente en un ensayo clínico en el cual se esté desarrollando una nueva droga para contrarrestar estos tipos de miocitis por cuerpos de inclusión. Si tengo buena respuesta, generalmente los tratamientos de estas enfermedades, yo no puedo quitar rápidamente los fármacos, por lo menos tengo que tenerlos un año. El paciente tiene que recibir tratamiento por un año entero como mínimo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, interrogantes? Pero siempre en las venturas había visto que decía que la poliomisitis era un diagnóstico raro y de exclusión. En general, lo que pasa es que todas, no en general la poliomisitis o la dermato, en general todas las enfermedades autoinmunes las que nosotros vemos son enfermedades de exclusión. Es una enfermedad que yo tengo que haber diagnosticado que no sea una infección, tengo que haber diagnosticado que no sea una neoplasia para poder en verdad decir que es una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, imagínense, te pongo el ejemplo que es más fácil porque creo que artritis reumatoide es una de las más fáciles autoinmunes que tenemos. Si yo tengo una paciente que me viene por una poliartritis de manos, ¿ya? Poliartritis de manos, yo lo primero que tengo que empezar a descartar es uno, que no sea una infección. A veces, por ejemplo, una infección por brucela, por brucelosis me puede dar artritis, que no sea un VIH, el VIH me puede dar una poliartritis, la tuberculosis me puede dar poliartritis, un linfoma, una leucemia, un mieloma me puede dar una poliartritis, ¿qué otra cosa sería? Hasta las endocarditis, si tengo una endocarditis, algo de compromiso cardíaco me puede dar una poliartritis. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes en general, lo ideal es que yo primero empiece descartando las causas como por ejemplo infecciones, neoplasias, compromiso de algún otro órgano cardíaco, y recién cuando se ha hecho el estudio completo, ahí tú dices ya, sí, hay que pensar que esto de acá puede ser una enfermedad autoinmune. Lo mismo ocurre con las miopatías, todas las miopatías inflamatorias, pasa eso, tienes tú que diagnosticar que no sea de repente una neoplasia que esté haciendo eso, esa pérdida de fuerza, que no sea una infección, que sobre todo acá muchas neoplasias se confunden ya, y hay otros diagnósticos dependenciales, por ejemplo, que no sea una tendinitis manguito rotador. En general, todas las autoinmunes no es que sea la primera opción que tú piensas, ¿por qué? Por las prevalencias y las incidencias, son raras, no es común, pero si tú ya has hecho el estudio correcto y ves que no es ninguna de las otras enfermedades, tú tienes que pensar sí o sí en una enfermedad autoinmune.